En este vídeo vamos a compartir cómo sería el diagrama de un botón de emergencia con una sirema y más subtemas que son muy interesantes. Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad, mi nombre es Héctor. En este vídeo vamos a conversar cómo es el diagrama para colocar un botón de emergencia o de pánico, el diagrama para de una sirena y un estrobo y cómo lo puedo comunicar entre los dos, programar el firmware, cómo yo lo puedo enlazar o relacionar, que si presionan el botón de pánico o el de emergencia me suene una sirena o se me activa un estrobo o las dos cosas al mismo tiempo. Cómo puedo yo ejecutar desde la APPS, puedo ejecutar, encender o apagar la sirena. Cómo recibir notificaciones. Por ejemplo, activaron el botón de pánico, sonó la sirena y me llega y me extraje a mi celular que fue activada la sirena. El diagrama del botón de emergencia, ya conversamos que esto es los puertos de entrada y salida del grabador. En la parte, habíamos conversado que la primera fila en este modelo es lo de salida, en la segunda fila son las de entrada y contábamos con cuatro entradas. Eso conversamos en el vídeo anterior. Tengo un botón de emergencia, igual que un interruptor, igual que un interruptor y lo vamos a colocar en el número uno, en el número uno. Quiere decir que el botón de emergencia va a estar conectado en el grabador, en la alarma número uno. Cuando se active, me va a sonar, por ejemplo, la sirena. En el botón de pánico, tengo normalmente cerrado, normalmente abierto y común. Lo que viene a ser, en este caso, el negativo, donde van los electrones, recordemos que los electrones van de negativo a positivo, yo voy a colocar, aquí viene la fuente de 12 voltios, de 12 voltios le coloco el negativo a normalmente cerrado. Internamente, cuando yo vaya a presionar el botón, se va a pasar a abierto y tengo el común. Entonces, cuando presione el botón, ya tengo la fuente conectada, tengo el botón de emergencia, he conectado el negativo a normalmente cerrado, el botón de emergencia siempre viene normalmente cerrado. Tengo que presionarle para que pasen los electrones y me va a pasar es al común. Entonces, fíjense que el negativo, el negativo siempre llega al común. En este caso, es a la alarma 1. Puedo haber puesto a la 2, a la 3, a la 4. Esto, el número, para relacionarlo con la sirena, yo lo voy a hacer a través del firmware, del grabador. Ya lo vamos a realizar. Y, cuando yo ya lo tengo conectado, los electrones viajan, viajan, si presiono, salen y llegan, es a la alarma número 1, se va a tierra y de tierra yo le conecto al común. Nada más. Nada más. Resumen. Fase negativa, llega normalmente cerrado, presiona el botón, salen los electrones, conecto a la alarma número 1. De la tierra, de la tierra, coloco es al común. Y de ahí ya está configurado. Físicamente, físicamente, lo que correspondería es al botón de emergencia. ¿Cómo es de la sirena a un estrobo? ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Puedes colocar una sirena a un estrobo, funciona lo mismo. Igual, tengo una fuente de 12 voltios. La fase, que es positiva, coloco al positivo de la sirena. De la sirena, el negativo, yo voy a colocarlo, es a común. Fíjense que el negativo siempre se coloca a común. Igual fue cuando pusimos el botón de pánico o de emergencia, ¿no es verdad? Siempre va al común. Entonces, los electrones viajan y están en el común esperando. Esperando que le den la orden para, en forma, su cerebro que está aquí adentro, pueda switchar y mandarlo a la alarma. Ya, entonces, después del, voy a normalmente abierto y normalmente abierto va a la parte negativa de la sirena. Sencillo, colocar la sirena. Tengo la fuente, el neutro le conoco es a común y saco del normalmente abierto, del que está al lado, acuérdense que los dos van a trabajar juntos. Lo voy a colocar, es al negativo de la sirena. Aquí sería la forma, salgo de la sirena y hago el diseño. Simplemente tienes que cerrar el circuito. Iría aquí, los electrones neutros regresaría, habría una carga y llegaría a la fase, ¿no es verdad? Bien, ya tenemos conectado tanto el botón de emergencia como la sirena o el strobo, pero como yo lo relaciono en el firmware del grabador, yo tengo que darle las instrucciones, tengo que programar. En este modelo, no es serie X, no dispongo con un grabador con alarma serie X, me voy a evento, tengo detectar. En detectar es cuando detecta la cámara, detecta la cámara y activa la sirena o activa el strobo. La experiencia me ha dado que el problema es que cuando es en la noche, llegan los bichos de la luz, ¿no es verdad? Como es infrarrojo y voy a tener muchas alarmas falsas. En alarma es alarmas de entrada, anormalidad cuando tiene algún tipo de problema el grabador y alarma de salida. En este caso, si yo quisiera hacerlo por detectar, lo primero que debo de hacer es activar es la detección de movimiento. En este caso, para irnos en sí a continuar con respecto a lo que corresponde a alarma, en alarma, yo tengo alarma local. ¿Qué significa alarma local? Que él va a analizar su cerebro en sus puertos de entrada y salida que tiene en el grabador. Te dice entrada número 1. La entrada número 1, puedo poner un nombre, tengo que activarlo, activarlo y pongo un nombre. En este caso, puse botón oficina, presiono el botón de la oficina y me suena la sirena. Tipo, normalmente abierto, normalmente cerrado. Tienes que saber si tu dispositivo que es abierto o cerrado. En este caso, habíamos conversado que el botón de pánico, aquí te dice, te indica que es normalmente abierto. Entonces, tienes que colocarlo en el firmware del grabador, lo que te dice ahí, que te dice normalmente abierto. Normalmente abierto. Entonces, ya seleccioné que está activado, pongo normalmente abierto. Aquí tú puedes configurar en qué horario puede activarse o no, en este caso, el botón de alarma, puedes activarlo. La salida, esta parte es importante, aquí está el tip de la relación. En la salida, yo sé que mi grabador tiene tres salidas. Yo ya le configure en el apartado número uno, en la alarma número uno, está puesta la sirena. Entonces, yo le digo, salida en la alarma uno, si es la sirena. Si yo hubiera tenido, con el mismo evento, de presionar el botón, se me active la sirena y se me active el strobo, yo le pongo el strobo en el número dos. Y así sucesivamente. Aquí yo puedo hacer sonarla, etc. Hay algunas opciones. Bien. Entonces, yo tengo salida, tengo tener activado la alarma, pongo el nombre, normalmente abierto. Tengo salida, en este caso, voy a activar la sirena que está en el canal número uno, que ya la configure. Recuerden que ya la configuramos, porque le pusimos de esta forma. La que aplicamos, que va a común y de normalmente abierto regresa la sirena, ¿no verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos otro tipo de opción. Entonces, lo que es salida de alarma. Esto es muy importante, porque se refleja mucho en los celulares. En la salida de alarma, yo tengo tipo de alarma. Yo sé que las salidas son tres salidas que puedo tener. Me dice automático, manual o cerrado. Automático significa que él va a ejecutar el evento siempre y cuando esté condicionado dentro del firmware del grabador. Por ejemplo, el horario, no verdad, el horario, él se ejecuta siempre y cuando tú presiones físicamente el botón de forma local, él sabe y te suena la sirena. Manual significa que tú lo vas a poder activar. Yo quiero activar la sirena desde la computadora, desde el firmware. Entonces, yo sé que está en el canal 1, ¿no verdad? No presiono soltar alarma, sino le pongo aplicar, que está en la parte inferior izquierda. Cerrado significa que yo lo voy a hacer a detener para que no me suene. Entonces, en este caso, yo le pongo el activo, la alarma número 1, le pongo manual y le pongo aplicar. Si yo no quiero que me suene, le pongo cerrado. Este mismo concepto lo vamos a ver en este momento con el firmware del grabador. Yo tengo aquí la VPS, me presiono en la ruedita y en la ruedita me dice salida de alarma. Presiono en salida de alarma y él me dice, tienes tus tres salidas de alarma. Esta imagen se maneja exactamente igual a esta imagen. Ya sabemos lo que es automático. La alarma 1 va a ser automática. Como yo tengo en... Si yo estoy en automático, presiono el botón, me va a sonar la sirena. Y ya vamos a ver cómo lo podemos hacer para que me llegue un video. Notificación, un push a mi celular. Manual, si yo le pongo manual en el celular, se me va a activar la salida. La sirena o el strobebook, se me va a prender el foco. Cerrar significa apagarlo. Close, cerrarlo. Entonces aquí yo tengo, recordemos que tenemos, nos fuimos a salida de alarma. En configuración remota, en configuración remota, ya tenemos, es salida de alarma. Si, en configuración remota, que no le he marcado, tengo ajustes de cámara. Ajustes de alarma, perdón. En ajustes de alarma, recordemos que tiene muchas opciones, pero vamos a escoger la que dice alarma local. Alarma local, estás hablando del puerto que tiene físicamente en el grabador o en la cámara. Siempre yo debo de presionar el botón para pasar a un submenú. Entonces selecciono, está en la cámara 1, yo sé que está en la alarma número 1, está en la sirena. Presiono y me dice que es la entrada de alarma que yo estuve colocando. Presiono, está permitir, que está activa, me está diciendo, yo puedo, llamemos programar, yo puedo administrar desde aquí, desde la PPS. Me puedo ir avanzado y en avanzado me salen todas las opciones que yo también tengo en el firmware. En la serie X trabaja mucho mejor estas opciones. Y finalmente yo quiero es hacer una notificación. Yo sé que presiono el botón, me suena la sirena y quiero que yo, aunque estando fuera de la casa, en cualquier lado del mundo, me llegue una notificación a mi celular que se activó la sirena. Ese es el objetivo. ¿Cómo yo configuro eso? Me voy donde dice mensajes. Yo voy a tener un listado de todos los movimientos que ha tenido. En mensajes, me voy y presiono en la parte superior izquierda esta campanita y me va a alistar todos los grabadores, todas las cámaras que tengan disponibles, que tengan añadido el grabador. En este caso, para hacer la práctica, le puse Saiba Casa, que yo vivo en la Saiba. Le hago clic, lo que está cerrado significa que no tiene ningún tipo de notificación push, o sea, notificación que te llegan al celular. Yo lo activo, está activa, me dice qué tipo, puede ser monitor, significa que me va a enviar un video en vivo, lo que está pasando en el momento. Video me va a mostrarme. En este caso, yo sé que no tiene lógica, porque estamos hablando de una sirena, la sirena no es un video, pero de todas formas, estoy comentando si fuera una cámara. Si fuera una cámara, hubiera sido un video, me hubiera mostrado el video de lo que pasó. Por ejemplo, detecta el movimiento, me manda notificación push y me manda el video. O me puede tomarme una foto, una foto, me puede enviarme y ya no necesito estar recibiendo por correo electrónico las imágenes, porque ya me lo puede mandar directamente el celular. Bien, aquí me dice que alarma local, yo tengo activada 3, y sí, yo tengo activada 3, le hago clic aquí. Acuérdate que tengo el tipo, alarma local me tiene 3, es verdad, la alarma local son 3, 3 que es 3 entradas, ¿verdad? 4, perdón, tiene 4 entradas, 4 alarmas, 4 alarmas, puedo poner el contacto magnético, puedo poner el botón de pánico, puedo poner un PIR, etc. Estos son los que tienes activos. Y finalmente, ya cuando se ejecute, me va a llegar, me va a llegar una notificación a mi celular, indicándome el evento que ha ocurrido. Y aquí yo vería la imagen, la imagen. Y voy a tener un listado donde dice mensaje de todos los movimientos que han existido. Bueno, espero que te haya gustado un video un poquito más completo. Saludos.